¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con otro video de FIFA Mobile y en esta ocasión vamos a traer un full maestro full cartas de 90 o más de media, pero con la peculiaridad de que son las más baratas que existen en todo el mercado. Ya están viendo que el equipo es apenas medio millón y medio de monedas, así que vamos a comenzar directamente con nuestro portero aquí tendríamos a Jerónimo Rulli tiene números la verdad que bastante buenos, 96, 104 113, 111 las 4 estadísticas que más nos importan y apenas cuesta 400 mil monedas es de la liga española, argentino y pues no es, me parece que para nada bajito, si no mal me acuerdo era metro 89 y al menos buena pinta sí que tiene ahora nuestro lateral izquierdo por la misma cantidad, 400 mil monedas va a ser este Mitchell desde los TOTS de la comunidad aquí la verdad es que sí tenemos unos números más normalitos, 101 de velocidad 97 de agilidad 89 de defensa 76 de físico y 79 de pases 3 de pierna mala 2 de filigranas mide metro 80 tiene alto y medio pero bueno, hasta no probar no hay que juzgar ahora nuestro lateral derecho va a ser este Magrawi que tiene la verdad unos números un poco mejores 109 de velocidad 90 de pases 100 de agilidad 88 de defensa 83 de físico 3 de pierna mala y 3 de filigranas un poco más caro que lo que hemos visto hasta ahora pero 642 mil monedas sigue siendo muy muy barato metro 83 alto y bajo en los índices ahora vamos a pasar con este Guardiol Guardiol que es nuestro primer central la verdad es que es un poco curioso porque tiene una especie de handicap es de los más veloces 96 pero también de los que menos defensa tienen 96 de la misma manera 87 de agilidad 109 de físico 3 de filigranas 4 de pierna mala y cuesta 638 mil monedas mide metro 85 y tiene alto alto para estar siempre donde debe de estar nuestro segundo defensa va a ser este Eric García 3 de pierna mala 2 de filigranas 80 de velocidad 104 de defensa 88 de físico 80 de pases curioso que solo sea 80 y pues bueno 754 mil monedas la verdad es que los centrales son un poco más caros que todo el demás equipo Eric es un poco más bajito metro 82 y tiene el índice en medio alto vamos con nuestro primer mediocampista tenemos a Ilyx Moriba la verdad es que tiene números muy buenos 91 85 92 90 78 y 74 flaquea un poco en la defensa pero en el ataque muy bien aparte 4 de pierna mala 4 de filigranas y apenas 416 mil monedas no está nada mal metro 85 y tiene medio y medio para estar en la media donde debe de estar siguiente mediocampista tenemos a Fofana y unos números la verdad es que aún mejores que los de Ilyx 98 98 87 98 99 87 90 aquí la pena es que no tenga 4 de filigranas tiene solo 3 y 4 de pierna mala pero ya les digo estas 4 serían espectaculares cuesta incluso menos 400 mil monedas metro 85 alto y alto ahora vamos a pasar con nuestro MSO que va a ser este Hoffman y la verdad aquí un poco no lo sé a mí no me termina de convencer del todo 4 de pierna mala 3 de filigranas 88 89 93 94 a ver los números no están del todo mal pero 3 de filigranas para un MSO la verdad es que a mí eso no se me corta un poco cuesta 400 mil monedas metro 76 alto y medio vamos con nuestro extremo derecho que va a ser este Bowen este de los TOTS de la Premier League 3 de pierna mala esa es la pena 4 de filigranas 100 de velocidad 97 de tiros 90 de pases 99 de agilidad cuesta 400 mil monedas y la verdad es que 97 de tiros para un extremo es ya muchísimo la verdad muy bien ahí metro 75 alto y medio siempre va a estar en la parte ofensiva este señor por la otra banda vamos a tener a Danjuma que tiene unos números muy similares pero aquí sí que tenemos 4 de pierna mala 4 de filigranas 106 de velocidad 94 de tiros 87 de pases 99 de agilidad y aquí hasta un poco de físico tenemos cuesta prácticamente lo mismo 600 mil monedas metro 78 alto y medio de la misma manera nuestro delantero centro va a ser este hígalo que la única pena son esas 3 de pierna mala pero tiene 4 de skills no hay que quejarnos de eso 87 de velocidad un poco corto pero 112 en los tiros 83 en los pases 100 de físico 93 de agilidad los números salvo la velocidad y ese 3 de pierna mala todo se ve muy muy bien metro 83 bajo bajo es un poco extraño pero bueno 400 mil monedas también este sería el equipo jugaríamos con una 433 de ataque ya les digo apenas medio millón y medio de monedas armarse este 11 de jugadores y digo 11 porque este equipo está pensado más bien para las personas que no tengan tantas monedas es por eso que en el banquillo metí jugadores que estaban en mi club que no cuestan prácticamente nada entonces si alguien tiene pocas monedas pero quiere un full de maestros este es el equipo para ustedes así que vamos a ver qué tal funciona en cara a cara comenzando con nuestro primer partido contra Santiago tiene a Zondi Goyota y un jugador de la Europa League comenzábamos con un tiro de esquina que no cabeceamos pero Bowen muy bien atento y rebote conseguía el primer gol en el segundo gol tuve unos problemas con la grabadora pero se los pongo aquí repetidos simplemente avanzamos por toda la banda metemos un pase me parece que era el que no consigue controlar la bola en primera instancia pero nuestro delantero Hígalo sí que lo consigue ahora en un tiro de esquina conseguiríamos con Guardiol el 3 a 0 y terminaríamos ese partido pasamos ahora contra Johnny con una delantera similar con Goyota Neymar y Beckham que iba a comenzar ganándonos aquí con un buen gol de Neymar la verdad nos hace un sombrero y tal pero nosotros no nos íbamos a quedar atados aquí con Danjuma hacemos un cambio de línea para quitarnos no a uno sino a dos defensores y conseguimos el empate pasamos ahora al segundo tiempo donde vamos a tocarle la bola a Hoffman y hace un tiro cruzado con la izquierda muy bueno conseguimos darle la vuelta al marcador pero atentos porque aquí vamos a estar sacando la bola de forma equivocada perdemos la pelota y nuestro oponente al 85 nos empata minuto 88 no nos vamos a dar por vencidos aquí la verdad es que yo me desesperé porque perdí la bola pero atentos aquí como Hígalo consigue la bola un poco de suerte con ese tiro que no consigue bloquear nuestro oponente pero conseguimos la victoria pasamos al gol contra Gigi que tiene a Mané y de Brescia que también la vense más aquí le anticipamos muy bien nuestro soque de meta y conseguimos el primer gol con Bowen apenas el minuto 30 minuto 50 ya llegamos al continuo tiempo aquí venimos muy bien con Mastraou que es verdad ya han visto la falta pero ahora van a ver que la cabeza va muy bien sobre todo para dar los pases y para moverse con el joystick funciona muy bien conseguimos el primer gol y ganamos el partido ahora vamos contra Aldaz aquí vamos a hacer a donde es este tiro cabecea al oponente pero le cae el balón a Hígalo y conseguimos aquí el primer gol 172 venimos ahora con Bowen secamos para Ganyuma Ganyuma para Hígalo y aquí con un tiro potente conseguimos el empeso 0 nuestro oponente se termina desconectando y de esta forma ganamos el último partido con el 11 de los maestros más barato que existe en todo lo pego para pasar a los comentarios finales como les dije en principio este equipo es un poco más como para la gente que apenas está empezando que tal vez dejó el juego y apenas lo estoy retomando es un equipo muy muy barato la verdad que apenas con 5 millones en medio se hacen este pool de maestros y funciona la verdad bastante bien cumple para lo que es no hay que esperar maravillas pero para estar en una buena cantidad intermedia de aficionados va a estar muy muy bien sobre todo yo destacaría a Ilex Moriba es la verdad que muy bueno sus números no le hacen para nada justicia incluso hubo partidos donde yo lo terminaba poniendo como MS2 y aún así rendía de maravillas en la defensa que traje guardiol y en el radio y todos los mejores y se han firmado en la delantera pero bueno espero que les haya gustado que les haya servido ya me despido y nos vemos en el siguiente no es así nada hasta luego